7 autos muy caros que parecen baratos Cuando vas a comprar un auto nuevo siempre estarás buscando gangas Muy probablemente la gran mayoría de personas apunten a autos como los que mostramos En nuestro pasado ranking con 7 autos baratos que parecen caros Y eso es extremadamente positivo Pero hay otro lado de la moneda Existen autos que se ven baratos, de mala calidad O simplemente de categorías inferiores Y sus fabricantes creen que tienen oro entre manos Cuando realmente tienen mierda Esos autos normalmente tendrán precios mucho más altos de los que merecen Ojo que no siempre son basura Pero siempre cuestan más de lo que el público estará o debería estar dispuesto a pagar Número 7 Kia Stinger GT Un gran turismo de 365 caballos de fuerza, tracción trasera y 5 segundos de 0 a 100 km por hora Suena muy bien Y de hecho lo es Personalmente el Stinger me parece genial Se maneja bien, se ve increíble, llama la atención y entrega muy buena performance Pero tiene un problema Es un Kia Y no es que considere a Kia como una marca 100% mala Como saben uno de mis autos es una Sorento y la amo Pero cuando ves un Stinger no te imaginas que es un auto de 42.500 dólares en México 51.000 dólares en Chile Más de 60.000 dólares en Perú Y salvajes brutales más de 70.000 dólares en Colombia Es demasiada plata para ser un Kia Son muy pocos los que en su sano juicio elegirán este auto sobre un Mercedes, un Audi, un BMW De también muy buena performance y look excelente Como los que compras por esos precios en sus respectivos países Repito, el auto es bueno Pero adelante y atrás dice Kia Y esa es su condena Número 6 BMW X2 Otro auto que a mi me ha gustado mucho cuando lo he probado Se maneja como un hot hatch Pero entrega la practicidad de todo crossover Y ahí, justamente ahí es donde está su condena Si bien es un auto bastante cool en mi opinión Y creo que para muchos Es un crossover al final del día Y no dice Porsche como en una Macan Así que pagar 50.000 dólares Como cuesta en Perú, Colombia o Chile por la versión M Es una gran locura Con esa plata puedes comprar autos que sean realmente buenos en algo O sea, es un crossover solamente Y eso quiere decir que no es bueno para off-road Y sus dimensiones y aerodinámica no la hacen buena como un hatch a la hora de performance tampoco En pocas palabras, se maneja genial para hacer un crossover Pero no se maneja como un deportivo Y si quieres espacio, deportividad y lujo Por 50.000 dólares puedes tener todo eso en un sedán O una SUV propiamente dicha Ojo que en México este auto en la versión M cuesta solo 35.000 dólares Así que para ustedes amiguitos del norte La situación del EQ2 no es tan crítica Puedes mejor voltear y escupir Hacia la espantosa, aburrida, lenta, cara y mala en todo sentido Audi Q2 Número 5 Toyota Prius Carro de mierda, maricón Mi opinión que no sirve para nada más que para hacer una declaración de homosexualidad La más cara del mundo, dicho sea de paso Pudiendo costar hasta 30.000 dólares en Perú 20.000 dólares en Chile 23.000 en México O sea, por favor, hay maneras mucho más económicas Y sobre todo dignas de salir del closet Número 4 Fiat 500 Oh, que autito pequeño y práctico No tiene mucho, pero que importa para un precio de 18.000 dólares en Perú y México 15.000 dólares en Chile En Colombia ni siquiera lo quieren Y sí, las cosas como son Fiat hoy en día no es la gran cosa de marca Ni siquiera es la gran caga Y por mucho menos puedes tener un app, un picanto, un i10, etc. Y son la misma mierda enana de motor pequeño Aún así, probablemente todos querremos comprarle uno a nuestras novias, esposas y amantes de fines de semana Para que sean las fashion bloggers riquísimas y bien vestidas con las que siempre quisimos salir ¿Verdad, campeones? Número 3 Nissan Kicks Bueno, no es secreto que la Nissan Kicks me llega al chompiras Ya lo he dicho antes, es un Versa con la suspensión arriba y un precio descomunal Pero si no has visto mis videos anteriores, te explico 1.6 litros solamente, tracción simple, nada impresionante, más que mucho plástico barato En un burdo intento de modelarlo para parecer deportivo Todo por el módico precio de $26,000 en Perú, $18,000 en México, $23,000 en Chile Bah, por esos precios puedes tener SUVs propiamente dichas en sus respectivos mercados Y no un sucio crossover wannabe Número 2 Ford Escape EcoBoost Este auto me encanta, la propuesta es genial Un auto de mamá con 245 caballos de fuerza bajo el capó Hey, es la SUV más rápida de la categoría y eso está muy cool Y los $35,000 que cuesta en Perú y Chile Un poco menos en México, está genial para sus mercados respectivamente Es un auto que entrega más poder que sus competidores en una categoría de precio bastante razonable El problema es que es un carro gringo Es tradición que los gringos hacen unos interiores de mierda para sus autos Nadie conoce el arte de utilizar plástico barato de la manera más burda posible que los gringos Y eso hace que un auto que en esencia está bien en cuanto a precio y prestaciones se vea barato Cosa que nadie que pueda pagar lo que cuesta este auto en su país va a desear Porque la mayoría de personas creen que el Escape cuesta mucho menos de lo que cuesta Solo por como se ve por dentro y fuera Número 1 Tesla Model 3 Así es, un auto que ni siquiera se vende en Latinoamérica Pero no se me ocurrió un rey más rey a la hora de calificar autos caros que se ven baratos que el Model 3 Solo véanlo, parece un jodido que se entra a un Civic viejo Definitivamente no se ve como el auto premium que se supone que es Al menos no por fuera En Estados Unidos ronda los 35 mil dólares Quiere decir que en México rondaría unos 40 mil Y unos casi 60 mil en Perú, Chile y Colombia En Argentina y Ecuador ni hablemos Muy probablemente sus gobiernos decidirían ponerle un precio de Lamborghini Entonces podrá ser muy rápido, muy cool Pero se ve barato por fuera Y eso no es nada cool Y ahora opina tú ¿Qué otros autos crees que son muy caros para verse baratos? Si te gustó este video, suscríbete y ayudanos en nuestro camino a convertirnos en el canal de autos más grande, importante, seguido y genial de Latinoamérica, motherfuckers Y síguenos también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook como el Dios de los Autos Muchas gracias por seguirnos, yo soy José Miguel Calderón Y manténganse enganchados al contenido Del Dios de los Autos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!